Víctor es un paisa controversial, juez de caballos criollos colombianos. Es un especialista en la modalidad del trote y el galope. Germán ha dedicado gran parte de su vida al estudio de los caballos. Él sobresale por su manera de juzgar la trocha y el galope. Ángela es una mujer de carácter recio y vocación para los caballos. Ella es una jueza de las competencias del caballo criollo colombiano de trocha pura. Martín el Antioqueño ha juzgado en las pistas de resonancia los mejores caballos de paso fino. Es una autoridad en el tema. Los colombianos hoy tienen en sus tierras un animal no muy grande pero muy potente, traído por los españoles hace cinco siglos y evolucionado en los terrenos montañosos del país. Es un caballo elegante, potente, en lo uniforme de sus movimientos. El caballo criollo colombiano es uno de los más suaves y briosos del mundo. El caballo colombiano es producto de la conquista española de América. Estos a su vez trajeron equinos empleados por los moros en el siglo VII para invadir la península ibérica. Cerca del siglo XVI, los españoles traen los caballos a Colombia, donde en estos nuevos terrenos se comienzan a depurar los cuatro andares del caballo criollo colombiano, el trote y el galope, la trocha y el galope, la trocha pura y el paso fino. Víctor es un juez criticado por sus observaciones sobre el caballo criollo colombiano, en particular por sus apreciaciones sobre el trote y el galope. En características está que es una diagonal igualada al oído y al ojo humano, desigualada a la tecnología nuestra que tenemos, a estos equipos digitales y sonoros que podemos tener a la mano, pero si el oído humano percibe esa diagonal desigualada, quiere decir que ya no es trotón, pero igual el oído y el ojo humano lo van a perseguir igualado, porque son dos golpes, simplemente que generan una onda que se une la una a la otra a la audición del ser humano. En el galope igualmente, toda la vida hemos hablado en los libros que el galope es de tres tiempos, nuestro galope es de cuatro tiempos y es el único galope a nivel mundial reunido. Ningún otro caballo en el mundo, ninguna otra raza puede hacer un galope tan reunido y tan cómodo. Hay caballos españoles que galopan en un solo sitio, caballos españoles que trotan en un solo sitio, pero si recordamos los términos del digionario, andar en un solo sitio no es andar, es bailar. Andar es un desplazamiento y como tal debe ser un desplazamiento natural y normal del caballo. El caballo de trote y galope se caracteriza por una elevación media-alta. Esto lo hace más elegante. También tiene una frecuencia de pisada más baja y con más potencia. Esta modalidad del caballo criollo colombiano se conoce por ser un aire de dos tiempos por diagonales, de cadencia lenta. La peculiar manera de golpear con sus cerraduras en la pista de resonancia genera un sonido singular. Yo creo que es simplemente entregarle a la gente y el reto, que cada quien haga el ejercicio, que cada quien que tenga un caballo trotón haga el ejercicio de la fotografía. Y en la fotografía va a estudiar y va a poder ver simplemente con una cámara de fotos que todas las tenemos en el celular que esos caballos son desigualados en la diagonal. Y eso es lo que nos da la suavidad del lomo. Eso es lo que nos da la tranquilidad visceral, tanto del caballo como la nuestra. El otro aire que desarrolla este caballo es el galope. Es conocido como un aire de tres tiempos, donde el caballo al impulsarse y golpear la madera con sus cerrajes produce un sonido característico. Debemos de lograr un caballo extraído, una parte de cada uno. Caballos de buen temperamento que se dejen arrendar. Caballos de buenas condiciones morfológicas que ayuden a la educación del caballo. Hay caballos deformes que su estructura morfológica no permite un buen adiestramiento, no permite una buena pisada, porque no tiene pilares, no tiene bases, no tiene cascos, no tiene extremidades ni articulaciones para hacer este ejercicio de protes y galope que se necesita cierta calidad específica. Cambiamos de sentido, señores charanes y galopamos los seminares. Yo siempre considero que los andares no deben de modificarse. Los caballos deben de modificarse el manejo, lo que son las nutriciones, las alimentaciones, la crianza, la educación, la calidad podal, todo eso se debe ir modernizando. Pero el caballo como tal, siendo cultura, debe de congelarse. Entonces más bien que seguir brutalmente evolucionando, debíamos de hacer una congelación en el tiempo, retomar nuevamente nuestros ancestros y sacar de allí un buen caballo. Ese movimiento de ritmo lento y caer en sus brazos de una forma suave y elástica para poder conservar la suavidad arriba de sus lombros. Herman es un juez de caballos en su natal Colombia. Es un buen observador y es un estudioso del caballo de trocha y galope. Comienza a crearse la raza del caballo de paso colombiano porque nuestros chalanes y arrendadores le comienzan a exigir y comienzan a ubicar el caballo en el paso más suave que pueden encontrar ellos. De ahí nacen las cuatro modalidades, la modalidad del trote y galope, la modalidad de la trocha y el galope, la modalidad de la trocha y del paso fino. Nosotros hoy vamos a hablar de la trocha y el galope. Tenemos que remontarnos al año 1946, cuando vienen los primeros rejoneadores al país. Uno de ellos es Conchita Citrón, que cruza un caballo de nombre lucitano portugués y con una yegua criolla colombiana de paso y nace de ahí o da frutos de ahí la yegua danesa, que a su vez es cruzada con uno de los caballos de paso de las mejores estirpes antioqueñas, del sureste antioqueño exactamente, que se llamaba el Rey Cometa. De ahí surge el famoso caballo Don Danilo. Don Danilo hay que reseñarlo porque prácticamente es el estandarte y la piedra angular de la trocha y el galope. Fue el primer fuera de concurso declarado en la ciudad de Bogotá en el año 1965 y de ahí hace todos sus descendientes, hacen los diagonales de la trocha y de la trocha y el galope. Tenemos caballos como Rebelde, tenemos caballos como Veneno, como el César, como Canario, que son hijos directos de él y que siguen procreando su progenie. El caballo de trocha y galope se caracteriza por una elevación media de sus miembros, lo que distingue su potencia en la pisada y su gran velocidad. La trocha es un aire de cuatro tiempos por diagonales. El golpe del caballo sobre la madera cuando ejecuta la trocha produce un sonido ya conocido en Colombia. Cuando hablamos del aire de la trocha, que es un desplazamiento por bípedos, diagonales, sucesivos, en cuatro tiempos, es un caballo que siempre va a mantener uno de sus extremidades o varias de sus extremidades en el suelo. Por eso es que lo hace tan suave y no hace en algún momento un movimiento de suspensión que es cuando quedan los cuatro extremidades en el aire y luego al tocar el suelo produce un movimiento brusco. El caballo colombiano no hace eso en las cuatro maderas. Una de ellas es la trocha, que es uno de los aires de la trocha y el galope. El galope complementa los dos primeros andares aquí vistos, tanto para el trote como para la trocha. Es un aire con el cual el caballo demuestra su adiestramiento. Cuando el caballo galopa, se escucha algo parecido a un 14 repetido. El galope es un andar de tres tiempos con primacidad de diagonales. Es un andar que tiene que ser suave, cómodo. El caballo tiene que expresarlo de la siguiente manera. Debe meter sus posteriores con mucha fortaleza, impulsarse, mantener ese movimiento de ritmo lento y caer en sus brazos de una forma suave y elástica para poder conservar la suavidad arriba de sus lomos. Es un caballo que ahí es donde encuentra un mayor desplazamiento, pero a la vez es un descanso para él cuando pasa del andar de la trocha al galope. El creador en Colombia, en el andar de la trocha, tiene que comenzar a tener mucha responsabilidad con sus cruces. Él cree que de cualquier trochador se puede sacar un trochador galopero o también de cualquier trotón se puede sacar un trotón que haga una cadencia rápida, puede sacar un trochador galopero. Y eso no es así, porque tiene que tener unas condiciones especiales para que el caballo pueda ejecutar este andar que es exigente y es de mucho cuidado. Por eso, tiene que tener unas condiciones especiales. La trocha no puede ser de un ritmo muy rápido, sino de un ritmo medio rápido para que al momento de hacer el cambio al galope y con bastantes brazos, que al momento de hacer el cambio al galope lo haga de una forma suave y pueda hacer ese cambio. Si el ejemplar es de una trocha rápida y refinada y de brazos bajos, al momento de hacer el cambio se le va a dificultar porque él trae esa memoria genética en el ritmo en que venía y volverlo a cambiar al ritmo lento le costará dificultad y hace unos traspies y el caballo tiene dificultades en hacerlo de forma natural, armónica y sobre todo suave. Nosotros hemos tenido a través de la historia desde el año 65 ejemplares importantes que han hecho con lujo de detalles este movimiento. Sin embargo, esos ejemplares han sido esporádicos, han sido de una frecuencia muy pequeña, muy baja con relación a la población de caballos que tenemos dentro del andar de la trocha y el galope. Si nosotros cogiéramos ese tipo de líneas que vienen de atrás y comenzamos a cruzar dentro de ellas mismas conservando el andar tanto los padrotes como las yeguas sean del mismo andar de la trocha y el galope comenzaremos a concentrar la sangre y a concentrar ese tipo de movimiento y volvemos a purificar para hacer una mejora genética al respecto. Ángela vive su vocación para los caballos hay pocas mujeres como ella juzgando equinos ella los lleva en la sangre tiene claro el juzgamiento de la trocha pura colombiana El caballo trochador desciende también de todos los caballos que trajeron los españoles estos caballos se fueron especializando y se fueron orientando de acuerdo a las necesidades que tenían los españoles en su momento que vinieron cuando encontraron esta topografía entonces empezaron a bajar un poco el tamaño y a buscar caballos que fueran ágiles pero sobre todo que fueran cómodos y la trocha fue buscando su propio nicho y hoy en día ya hemos especializado caballos paso fino caballos trochadores que en algún momento tuvieron el mismo origen pero que hoy en día la crianza lo que ha hecho es seleccionar de acuerdo las necesidades de cada uno y hacer que la trocha sea un aire completamente independiente con movimiento completamente independiente con una cadencia rápida pero sobre todo con una sonoridad completamente clara como hemos tenido el buen juicio de seleccionar la raza encontramos que casi todos los caballos que están hoy en el país que presentan a las pistas en la modalidad de la trocha tienen tres y cuatro generaciones siempre fijando todas las características de la trocha la trocha y el paso fino son dos modalidades definidas de cuatro tiempos la diferencia es que los cuatro tiempos del paso fino son isocrónicos y los de la trocha no son cuatro tiempos que tienen una mínima diferencia entre los del lado pero tiene una dominancia en el diagonal por eso nosotros a grosso modo cuando oímos oímos dos golpes pero si tuviéramos oportunidad de hacer una una cámara lenta encontraríamos perfectamente visible los cuatro tiempos la trocha la trocha pura colombiana o trocha clásica tiene una cadencia mucho más rápida a diferencia del trochador galopero que tiene un número de batidas más lenta y que además tiene disposición para el galopero su ejecución es diferente el caballo trochador se desempeña mejor en terrenos de topografía irregular por este motivo en el pasado la trocha fue preferida en los departamentos de topografía andina y quebrada como en Antioquia para poder definir cuál es el prototipo del caballo trochador o de cualquier modalidad lo mejor es ceñirnos a la tabla de juzgamiento que es la herramienta que le da Fedequina tanto a los jueces como a los criadores para que hagan su propia evaluación han ingresado entonces categoría número 57 mejor lote de yeguas con cría de la trocha pura colombiana categoría número 57 esa tabla está dividida en tres partes 25% o 25 puntos de fenotipo un 25% de adiestramiento o manejo y un 50% de movimiento en el 25% de fenotipo son caballos tienen unas medidas inclusive límite por debajo o sea las yeguas no pueden tener menos de yeguas mayores de 60 meses no pueden ser menores de 1.38 y los caballos de 1.40 tienen unas características un perfil recto unos ollares grandes unas orejas pequeñas pero muy activas unos ojos muy vivaces un cuello bien implantado en su cabeza en el pecho también un pecho amplio visto por el lado pero también ancho visto por el lado para que pueda contener unos pulmones y un corazón que bombeen la sangre suficiente para un ejercicio que tiene una cadencia tan rápida que consume muchísima energía igualmente una línea dorsal recta fuerte una anca redonda y que esté siempre muy bien apoyado en cuatro aplomos correctamente formados eso en el agregado por fenotipo en el agregado por adiestramiento caballos que sean con rienda con buen adiestramiento que tengan sostenimiento o sea que siempre marquen los cuatro ciclos cada ciclo de la trocha está marcado por los cuatro apoyos que tiene el caballo que los cuatro apoyos sean siempre siempre iguales que conserven el mismo ritmo que la cadencia sea la misma y que tenga una posición de cabeza adecuada si su conformación de la cabeza y el cuello es ideal la posición de cabeza debe ser con el perfil perpendicular al suelo martín es un experto del juzgamiento del caballo criollo colombiano ha estado en las mejores pistas del mundo juzgando los más sobresalientes caballos criollos de paso fino el caballo de paso fino colombiano es nuestro andar insignia realmente es el caballo o la modalidad donde tenemos mayor historia realmente en las montañas de antioquia eje cafetero igualmente en la sabana de bogotá donde se fueron creando unas líneas quizá un poco diferentes en la sabana por la misma condición topográfica se van desarrollando unas líneas de unos ejemplares de menor elevación de sus brazos igualmente de sus posteriores y en estas zonas escarpadas de una topografía más agreste como antioquia y lo que era el viejo caldas unos ejemplares de mayor elevación de extremidades estos ejemplares tenían una denominación del paso castellano paso castellano que era de mayor elevación de sus brazos y de sus posteriores para poder hacer un mejor recorrido y lógicamente de una manera cómoda pero que también pudieran ir con una mejor ejecución y mayor velocidad de desplazamiento podríamos decir la característica especial del caballo del paso fino esa mecánica especial es que es un movimiento en cuatro tiempos donde decimos que es en cuatro tiempos por bípedos laterales decimos que es por bípedos laterales porque predomina el apoyo lateral donde si vemos la secuencia en una cámara lenta podemos apreciar con facilidad que siempre van esos bípedos pero donde siempre llega primero al piso la pata y después la mano el caballo criollo de paso fino se caracteriza por su elevación media baja pisa con una mayor frecuencia el andar del paso fino es un aire de cuatro tiempos dado por sus cuatro triple apoyos al contacto con la pista los cerrajes del caballo producen un sonido que ha recorrido las pistas del mundo un golpeteo característico de este caballo ningún otro animal tiene la peculiar forma de andar como lo hace el paso fino colombiano el prototipo del caballo de paso fino tiene que estar de acuerdo a su movimiento también porque en el prototipo hay estudios muy recientes que evalúan todas las angulaciones que van a permitir que el caballo ejecute ese andar a esa velocidad con esa elevación de las extremidades igualmente con esa velocidad de ángulo el prototipo en consecuencia del caballo es un caballo de una cabeza pequeña de un perfil rectilíneo de unos ojos muy atentos de unas orejas móviles muy atentas igualmente de unos cuellos lógicamente de buen volumen arqueados por supuesto pero de mucha facilidad en el desplazamiento en el girar en los caballos que permitan un adecuado diastamiento existen gustos naturalmente por las modalidades de los caballos colombianos trotigalope trocha y galope trocha y paso fin no hay duda que la modalidad donde vemos un mayor aforo en los coliseos cuando hay una exposición equina es el paso fino pero también en algunas zonas del país hay una gran predilección por el caballo de la modalidad de la trocha en consecuencia estas dos modalidades pues llevan mucha gente a las exposiciones pero el paso fino yo creo que como es el andar autóctono como es el andar que nos ha caracterizado y que hemos exportado tanto a otros países yo creo que definitivamente es nuestro diríamos abanderado en cuanto a los gustos el caballo criollo colombiano se ha convertido en una tradición del país hoy en día es el segundo evento deportivo después del fútbol que más personas atrae en los coliseos un ejemplar venido de la España de la edad media que pudo adaptarse muy bien a los terrenos montañosos del nuevo mundo es el resultado de 500 años de evolución en Colombia es un caballo excepcional con mucho brío y nobleza ya hace parte del folclor de la nación cada año se realizan competencias por todo el país donde los jueces tienen la oportunidad de apreciar de mejorar la raza escogiendo los mejores caballos traído de los mejores criaderos que han desarrollado una genética que perdura en sus cuatro andares se distingue lo que es el caballo criollo colombiano que han desarrollado ¡Gracias!